Tú no sientes lo que tu pastor siente, porque cuando tú andas en el espíritu, tú sientes el poder que yo siento Ministerio Internacional Explosión de Impacto Porque cuando tú buscas a Dios, Dios te revela, cuando tú buscas a Dios, Dios te enseña, cuando tú buscas a Dios, Dios te guía Ministerio Internacional Explosión de Impacto Presenta, presenta, presenta Yo quiero ver que tú te llenes del fuego Al evangelista, el profeta, Moisés Alisea Ahí está Jesús, el que cambia, el que liberta, el que transforma Hoy Moisés Alisea Revolución de Milagros Aleluya, ese laser del cielo no deja más marca, no deja cicatriz, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto Lo que Dios quita, lo quita completo, y no hay enfermedad que regrese cuando Dios la saque Revolución de Milagros y Poder de Dios para tu ciudad, donde habrá salvación, sanidad Milagros y avivamiento Y avivamiento Aquí hay fuego por las cuatro esquinas Ministerio Internacional Explosión de Impacto Pro-pro-profeta Moisés Alisea Separa tus fechas hoy mismo, llamando al 484-554-2639 Al 484-554-2639 O también lo puede hacer al 484-554-5722 Al 484-554-5722 O visítenos en nuestra página de internet en el www.moisesalisea.com www.moisesalisea.com Ministerio Internacional Explosión de Impacto Dios todavía hace milagros Dios todavía hace milagros Sueltea Música 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 Gracias.